Mi madre me la guardaba Las coplas que hizo mi abuelo Mi madre me la guardaba En el partido en vueltas Para que yo las cantara Para que yo las cantara Las coplas que hizo mi abuelo Que te quisiera llevar Estando en lo que te quiero Que te quisiera llevar De día en el pensamiento De noche en el encoñar De noche en el encoñar Estando en lo que te quiero Debajo la tierra esté El día que yo me muera Debajo la tierra esté Es para cantar la juta Y amar que contestaré Y amar que contestaré Y el día que yo me muera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!